Esta es la casa número 111 de la avenida Capitán Raúl Podio Saborit en el barrio de Pueblo Nuevo en Medialuna, provincia de Granma. Aquí el 9 de mayo de 1920 alrededor de la una de la tarde nació Celia Esther de los Desamparados Sánchez Manduley, legendaria guerrillera cubana, la más cercana colaboradora de Fidel, la flor más autóctona de la revolución. Hoy es un museo que resguarda la historia de la familia y que constituye por sí misma patrimonio de la nación, merecedora esta vez del Premio Provincial de Conservación. La casa es una construcción de madera que data de 1908, es un inmueble que tiene más de 100 años, pero que aún conserva muchos de sus elementos originales, con hartos valores históricos, arquitectónicos y patrimoniales. Su construcción data de principios del siglo XX, es una casona de madera con pisos de mosaico y techo de tejas francesas. Nunca antes había hecho un estudio de la cimentación de este inmueble, por lo tanto se reforzó todas las columnas y parales del inmueble. Y también en el portal se conservan dos de las columnas originales de la casa. Aquí tenía el doctor Sánchez a un costado su biblioteca y consulta privada, y el amplio patio, pletórico de ricos frutales criollos. Tenemos que destacar la remodelación de la jardinería. El patio de la casa natal es una sala de exposición más desde el punto de vista natural. Ahí encontramos a la Celia, amante y defensora del medio ambiente. La Casa Museo fue declarada Monumento Nacional en el año 1990 por los valores arquitectónicos, patrimoniales e históricos que posee y atesora más de 140 objetos de máximo valor histórico. Y desde esta perspectiva nosotros vamos inculcando en las nuevas generaciones la conservación no solamente del patrimonio, sino también del medio ambiente en estos momentos que tanta falta hace. El Museo Casa Natal de Celia Sánchez ha devenido a través de los años en símbolo de justicia, amor y belleza. Y como bien expresa un artículo, es que las casas natales son como las personas que las habitan, poseen su aire, su dignidad, su encanto. Celia María Reyes Casate, en directo.